Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Lisa y hoy estaré hablando sobre el por fecha clave, la moneda de 1911 S, el Lincoln cent y también les voy a estar dando varios precios así es que muy pendiente a este tema que a muchos de ustedes les interesa, todos le dieron con llamarme hoy o mandarme mensajitos y pudieron escuchar. Y bueno, les menciono que existen varias fechas clave de esta moneda de un centavo, el Lincoln. Como muchos de ustedes saben, estas son las monedas, las de 1909 S, 1909 S, pero con las iniciales V o B, de acuerdo a como ustedes le dicen, D de dedo y B de bueno. Y también la de 1914 D que es muy famosa y 1931 S. Aunque les tengo que decir que no debemos omitir otras monedas que son favoritos de muchos coleccionistas, como el año de 1922, el no D, el Strong Reverse, el de 1943, el de bronce y el de 1955, el Double Dye, que es sumamente famoso y de mucho valor. Por supuesto, estos últimos tres consiste estrictamente en variedades, no en fechas de emisión regular como los primeros cuatro centavos de Lincoln que son raros mencionados que les mencioné anteriormente. Recuerden, amigos, que si usted no entiende algún término, alguna palabra que yo estoy mencionando, me puede preguntar. Sí, siéntase en la confianza de escribirme en la sección de comentarios. También les aconsejo que traten de conseguir el libro rojo numismático. Les dejo la referencia de estos, bueno, de dos libros numismáticos en la caja de información aquí abajito del video. Pero quiero que sepan que el centavo Lincoln, fecha temprana de emisión regular más caro en condiciones de circulación después del 1909 S, de 1909 S con las iniciales y el de 1914 D, mire, amigo, es el de 1911 S, el de este tema. De hecho, esta moneda de 1911 S es el más escaso de la fecha clave con una acuñación de solo 4 millones 26 mil. Y bueno, según PSG S, que es una compañía que certifica moneda y existe una población moderna aproximadamente de 40 mil sobrevivientes y un número relativamente pequeño para el centavo de Lincoln, desde cualquier punto de vista. También tiene la acuñación más baja de cualquiera de los primeros centavos de Lincoln S, con la excepción de 1909 S y 1909 S con sus iniciales, VDP. Pero esto por sí solo no es la razón por la que la moneda de 1909 S es tan escaso en la actualidad. Al ser una moneda de uso frecuente en su día, muchas simplemente se llevaron al olvido. Y los coleccionistas pues no empezaron a darse cuenta de esta fecha hasta la década de 1930 y 40. Para entonces, quedaban relativamente pocos centavos de Lincoln de 1911 S en calificaciones decentes. Y para que el auge de la recaudación de la década de 1950, la mayoría había desaparecido de los bolsillos y de las carteras. Y vamos a mencionar un punto importante, y es que este centavo los busca muchísimo los coleccionistas, pero no son con un acuñamiento débil. No, no, no. Es más la regla que la excepción. Por lo tanto, los coleccionistas querrán buscar huelgas fuertes, acuñamientos fuertes, que existen pero que pueden ser difíciles de encontrar. Independientemente del nivel del grado o condiciones que se busque, el coleccionista necesitará un poco de paciencia para obtener un buen ejemplar. Pero la espera valdrá la pena. Así que recuerden que el atractivo visual lo es todo. Y esto resultará de particular importancia para los coleccionistas que quieran construir conjunto. Y cuando yo digo el atractivo visual, es lo bonito que se vea y las condiciones, las tonalidades. Pero bueno, ya hablemos de los diferentes precios según el grado o su calificación. Y obviamente ustedes pueden ir a diferentes sitios web para mirar los precios aproximados de acuerdo al mercado numismático. Pero les voy a dar algunos precios. Si estuviera en un grado de G4, estará alrededor de 32 dólares. Y ya si está como XF40, estarán alrededor de 75 dólares. Y observen todas estas imágenes y sus condiciones, porque de esta manera ustedes pueden comparar su moneda con estos precios. Ahora, si ya está un M60, BN, y BN significa brown, el color café, estará alrededor de 200 dólares. Recuerden que cuando se califica y se pone BN, RB, significa el tipo de tonalidad que se está convirtiendo dicha moneda. Si está en una condición MS63RB Red Brown, bueno, está en un rojito, color cafecito, va a estar alrededor de 425 dólares. Y también les tengo que mencionar que en julio del 2021, no hace tanto tiempo, hubo una venta en el 2007, bueno, ya hace un tiempito atrás, de Heritage Auction, de esta moneda de 1911S, certificado por PCGS y calificado como MS66 Red Brown, que se vendió por 2,150 dólares. rojo, ya se vendió por 27,600 dólares. Y es una cantidad bastante increíble, ¿verdad? Dicha venta. Y como siempre digo, cuiden sus monedas, vamos a cuidar de nuestras monedas, porque tal vez mañana o pasado necesitamos vender nuestras monedas y queremos sacar el máximo de nuestra inversión por medio de conservar en buenas condiciones nuestras monedas. No queremos tenerlas todas mezcladas, queremos tenerlas cuidaditas en cartoncito. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, si les gustó este video, pues apreciaría mucho un like como que les gustó mi trabajo, que compartan mis videos en sus redes sociales y aquí les dejo mi dirección. De hecho, ya se fue unas cartitas hace poco y mi dirección es para los que les gustan escribir para saludarme, si necesitan asesoría o darme una donación para el canal. Recuerden que yo no vendo monedas, no me dedico a eso, pero cualquier otra cosita que necesitan de mí, me pueden escribir. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 Chau.